Bueno, buenas noches. Voy a empezar cantando por el polo. Voy a empezar cantando. 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 Compañerito. Compañero mío. Voy a empezar cantando. Voy a empezar cantando. Voy a empezar cantando. Compañero mío. Yo no te miro a la cara. Voy a empezar cantando. 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 Ay, ay, y a un beato, oh, Loreto. Ay, 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 y a un beato, oh, Loreto. Porque me ponga, que a mí me ponga, que me pusieras, y a mí pared, oh, Loreto. Oh, lo quieres. Oh, lo quieres. Ay, ay, y a un beato, oh, Loreto. Ay, ay, y a un beato, oh, lo quieres venir. Yo estoy llamando a la muerte y no quieres venir. ¿Qué hasta la muerte? Que hasta la muerte tiene. Ay, ay, y a un beato, oh, lo quieres venir. Ay, ay, y a un beato, oh, lo quieres venir. Ay, ay, y a un beato, oh, lo quieres venir. Ay, ay, y a un beato, oh, lo quieres venir. Ay, 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 y a un beato, oh, lo quieres venir. Ay, 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 y a un beato, oh, lo quieres venir. Ay, 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 ay que es pa' vivir, que es pa' vivir como yo estaba, que es pa' vivir como yo estaba, ay, 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 ay Gracias.